Tana, que fue la pieza angular en el triunfo de CDP en el día de hoy, 37 puntos, ya venía la otra semana de anotar 35. Esa gran producción, tío. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que siempre lo he dicho, los puntos míos o de cualquier compañero son secundarios. Lo importante es la victoria, que el equipo ganara, porque está en una situación muy complicada y muy contra la pared. La verdad que las actuaciones individuales, claro que ayudan al equipo, pero lo más importante es el equipo, es que el equipo ganara. Ya lo demás es secundario. Te vi haciendo una mancuerna con Adri, bien conversada la jugada y ese tipo de cosas, también con Freeman. Estuvieron haciendo un trío ustedes, estuvieron triangulando las jugadas, básicamente para sacar de circulación a la defensa del conjunto del CDP. ¿Cuál era el plan? No, el plan era sacar a los grandes fuera, al Zuro Bello, que es un jugador muy físico. La verdad que es muy grande, muy ancho. La verdad que con el pick and roll, que existiéramos en el pick and roll, Freeman y Adri, que yo fuera siempre a bloquear. Y John abierto, siempre a bloquear. Eso fue una de las estrategias que tuvimos. ¿Anularon el juego rápido de G.U.G.? ¿Cómo? Bueno, tú le preguntaste al entrenador que hay varios jugadores que no les gusta el juego rápido, como Freeman, como a mí. Yo la verdad que a cualquier juego me adapto y yo creo que Freeman también ha demostrado que cualquier juego así rápido o lento se puede adaptar. Bueno, nosotros tuvimos todo el rato frente a frente con ellos en el contraataque. No dejamos rebotes defensivos muy claros de ellos. Nosotros atacamos mucho el robo de ofensivo, porque es una clave. Tú vas a atacar mucho el robo de ofensivo para que no te corran rápido. Y otra vez también estuvimos muy acertados. Es probable que usted se vea la cara otra vez con el G.U.G., porque lucen los dos equipos que son material de clasificación. Es probable que se vea la cara de nuevo. ¿Usted cree que usted puede mantener ese ritmo de juego ante un conjunto que no es G.U.G., que tiene cierta profundidad? Bueno, la verdad que hoy tuvimos un partido muy completo en ataque, en defensa. Estuvimos en las ayudas, estuvimos en las rotaciones, el cuerpo técnico no es que estuvo en nuestro partido desenfocado, pero estuvo más centrado porque sabía lo que nos jugábamos, el loanquillo. La verdad que le doy una palmada porque hicieron un excelente trabajo en la primera parte. Y bueno, la verdad que, como tú dices, nos vamos a encontrar otra vez con ellos. Y bueno, si nos encontramos otra vez, intentaremos hacer las cosas bien y ganar el partido. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.